El Ámbito.com Junior tenía un solo objetivo en la noche de hoy aquí en el Estadio Metropolitano enfrentando a Águilas de Río Negro ganar y ser líder de la Liga Águila lastimosamente no se le dio en la última jugada del compromiso empate del equipo visitante a dos goles y los protagonistas hablan como siempre aquí en el Ámbito.com Bueno, ahorita los equipos van a tratar de jugarnos así de hacernos esos partidos nosotros tratar de darle la vuelta y saber lo que nos estamos jugando Bueno, pienso que en esos momentos hay que tener tranquilidad estábamos apuntando a algo y lastimosamente no lo pudimos conseguir pero pienso que estamos a tiempo para cometer los errores que cometimos hoy Volver al tiempo cuando empezamos el compromiso que adquirimos es un equipo que está muy comprometido y somos seres humanos y podemos cometer errores Hay que saber sobrellevarlo somos un equipo maduro estas cosas nos tienen que servir para lo que viene que las distancias son finales son detalles que tenemos que mejorar como un buen grupo que somos y que bueno, esto nos va a fortalecer Sí, 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 no se nos puede escapar además es minuto 90 45 y 90 entonces hay que mirar esos errores pero eso nos van a hacer crecer como grupo, como equipo grande que somos y bueno, ahora hay que seguir tenemos un partido el sábado y hay que terminar bien de la mejor manera que también se puedan dar los resultados y que podamos ser cabeza de grupo Como hombre de experiencia ¿Cómo hacer para mantener al grupo concentradito en lo que es? Porque hace una semana se ganó un título aquí y lastimosamente estamos hablando de dos resultados que no han sido positivos Bueno, pero tampoco somos el Barcelona tampoco, tampoco podemos exagerar Tenemos, sí, tenemos ganamos un título hace tres días y ahora empatamos y pienso que hay que mantener la calma hay que mantener el grupo así como va vamos bien igual, si Dios permite que quedemos de segundo, de tercero estamos con la misma mentalidad y la verdad que que bueno, hay que asimilarlo hay que mirar los errores que eso nos ayudan a crecer y que el objetivo está ahí y nadie nos lo va a robar Me hicieron los goles en momentos menos pensados pero bueno, hay que esto que nos sirva para lo que viene Trabajar El primer partido nos pasa eso esto esperemos que que bueno que que podamos corregir pero bueno, no haya pasado ahora ahora duele y todo pero esperemos que esto le saquemos provecho para un futuro en el momento y que y que vienen se meten atrás es complicado también entrarle pero pero bueno son partidos que se dan Como líder y hombre de experiencia ¿cómo hacer para que esa concentración se mantenga? Que el título que se ganó hace una semana acá de pronto nos afecte un poquito al grupo o no está pasando por eso? No, la concentración tenemos que tenerla siempre más para lo que se viene que que es lo más importante del semestre ahora ya estamos en dos torneos ya terminamos uno gracias a Dios conseguimos el objetivo pero nosotros somos conscientes que que la liga y la sudamericana son importantísimas y que para ganarla tenemos que estar todos al 100 y muy concentrados Ahora el grupo va a descansar y desde mañana y bien temprano pensará en el compromiso del próximo sábado frente al Deportivo Pasto en el cierre de la fase del todos contra todos aquí en la ciudad de Barranquilla en este mismo escenario el Estadio Metropolitano Miguel Ángel Gallo El Ámbito.com